Este recorrido que iniciamos este sábado por todos los cantones es una muestra fehaciente de nuestro compromiso con la provincia de Guanacaste y no queríamos que fuera otro método sino que el contacto directo con cada comunidad el que nos informara de qué son los hechos más trascendentales y lo que en los próximos cuatro años deberemos trabajar codo a codo, hombro a hombro en esta provincia. Hemos hecho el recorrido en la cruz que tuvo la afectación del huracán Otto y ahí tuvimos tres acueductos que se inauguraron después de eso en menos de dos años y una nueva biblioteca que se inauguró allí. Luego fuimos a Liberia, Coca-Cola está invirtiendo 50 millones de dólares en una planta en Liberia. Fuimos al aeropuerto, el aeropuerto de Liberia está expandiéndose con una inversión de 10 millones de dólares y en los dos meses de gobierno ya hemos anunciado cuatro vuelos nuevos turísticos a la provincia de Guanacaste. Uno de México, el primero directo, otro en Canadá y dos más de los Estados Unidos. Las cosas pueden pasar en esta provincia y están pasando en esta provincia. Hemos visto por ejemplo el avance decidido en el proyecto de agua para Guanacaste, hemos visto como cantones como Nandayure y Ojancha han echado a andar tres proyectos de vivienda que estaban un poquillo pegados y ahora se están ejecutando. Hemos visto como en Sardinal comunidades de todo el cantón se han capacitado en prevención por el tema de la inseguridad ciudadana y lo hacen de manera conjunta. Hemos visto como la alianza del gobierno a través del Ministerio de Cultura y el interés de la comunidad y diputados logran rehabilitar el patrimonio como en el caso del templo de Nicoya, un templo colonial. Y esta obra que se firma acá viene a ser otro elemento claro que señala que en Guanacaste el desarrollo no es potencial. El desarrollo se está dando con el trabajo de las personas, un trabajo decidido y tesonero. Y ese espíritu de trabajo y ese espíritu de logro es el que tenemos que contagiar en nuestro país para sacar a nuestro país adelante, porque costarricenses, guanacastecos, sí podemos. Esto es muestra de que sí podemos.